La Agenda Alien ¿Existe algún tipo de plan fuera de este mundo creado y redactado por mentes de otros planetas para tomar el control de nuestro querido mundo? Sí, es posible que esto suceda. Un plan que ha sido perfectamente llevado a cabo durante los últimos 100 años aproximadamente y del que nosotros, y en este momento, somos y formamos parte de este drama. ¿Es eso posible? ¿Existe una Agenda Alien? Le pediré que este vídeo lo coja como siempre le digo. Cójalo como un cuento de ciencia ficción. Algo que puede ser real o puede no ser real. Como si usted leyese, digamos que un libro de... Julio Verne. Esa sería la mejor forma de verlo. Imagínese que está escuchando o leyendo un libro de Julio Verne. Ya sabe que muchos de los libros de Julio Verne parece ser que luego se convirtieron en algo real. Pero posiblemente el vídeo que está a punto de ver sea uno de los vídeos más importantes que haya visto en su vida. Porque en él vamos a revelar esa agenda que ya hemos hablado de ella en parte en otros vídeos. Vamos a ella. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Para poder entender la existencia de una Agenda Alien o de una especie de colonización por parte de mentes de otros mundos que han decidido hacerse con el control de nuestro planeta deberíamos antes de nada conocer a un señor que es el que nos ha entregado todas las claves necesarias para comprender la situación actual en la que quizás nos encontramos. Veréis. Se trata del señor Marshall Biansamer. Marshall Biansamer es un norteamericano que durante muchos años estuvo trabajando con niños ciegos pero en el año 1982 tuvo como una especie de revelación espiritual una epifanía que se suele decir hay mucha gente que las ha tenido como una, no voy a decir iluminación pero sí que empezó a canalizar y recibir informaciones muy directas de seres que parecía que tenían un origen altamente espiritual. Esas canalizaciones iban conformadas siempre con algún tipo de presencias y las voces que hablaban a Marshall eran unas voces que incluso el propio Marshall definía como espirituales como que fueran angelicales. En un momento concreto de esas canalizaciones y pasado el tiempo estos seres espirituales le pidieron que recibiese una importante información que iba a ser entregada por parte de unos seres llamados los aliados de la humanidad. Los aliados de la humanidad eran seres extraterrestres que tenían motivaciones y digamos que intereses comunes con los que tiene el planeta Tierra. Los aliados de la humanidad fueron mundos que en su día intentaron ser conquistados o colonizados por otras razas extraterrestres y pudieron de una u otra manera liberarse de este tipo de colonización. Ellos vinieron aquí para entregar la información de lo que estaba sucediendo desde fuera de nuestro planeta ya que la visión en conjunto de este mundo desde el exterior permitía comprender perfectamente cuál era esa agenda alien que se estaba llevando a efecto con todos los habitantes de este mundo y principalmente cuáles eran sus objetivos. Marshall inicialmente tuvo una gran reticencia para escuchar este contacto. Él no quería saber nada de seres extraterrestres no quería saber nada de entidades de otros mundos estaba hablando con seres espirituales que se presentaban con un aspecto más o menos angelical. Pese a esa resistencia que tuvo finalmente Marshall y después de un fin de semana en el que escuchó repetidamente la voz que le decía por favor recibanos atiéndanos una voz lejana muy distinta a las voces que había recibido de esos seres angelicales. El propio Marshall decía que era como una voz que venía o se escuchaba a través de un tubo una voz muy lejana y casi casi se escuchaba levemente y decía por favor recibanos nos escucha Marshall por favor atiéndanos. Después de ese largo fin de semana durante el cual recibió un montón de súplicas para poder ser recibido finalmente Marshall decidió dar una oportunidad una oportunidad a esos que se hacían llamar los aliados de la humanidad. Pero ¿quiénes son los aliados de la humanidad? Los aliados de la humanidad hablan principalmente de la libertad en el universo. En el universo o en la galaxia en la que nos encontramos existen dos formas de concebir las culturas o las razas o las civilizaciones. Una de ellas contiene o mantiene a todos los habitantes de sus mundos y los mundos colonizados bajo un control férreo. Ese control férreo se ha producido eliminando una serie de características muy concretas de aquellos individuos impidiendo que se rebelen al modificar buena parte de los aspectos esenciales de la gente. La gente no se revela sencillamente porque han sido manipulados genéticamente. Otra parte de ese mundo es lo que los aliados llaman los mundos libres. Los mundos libres son pocos. Los mundos libres tienen que mantener también una estructura de control para evitar ser invadidos o colonizados por estos mundos o estas corporaciones que parece ser que tienen ese control férreo sobre buena parte del punto en el que nos encontramos en la galaxia. Según los aliados aquí vienen un montón de exploradores y un montón de colectivos comerciales. Y digo colectivos comerciales porque son grupos comerciales que se dedican a saquear y comerciar con mundos que son emergentes. En nuestro caso y nuestro mundo emergente es una especie de premio es como una especie de trofeo. Es un planeta lleno de riquezas y que está situado en una parte del universo con un enorme valor estratégico. Dentro de esa intervención que es así como la llaman los aliados de la humanidad, la intervención que se está efectuando sobre nuestro planeta, existe algo que se denomina la comunidad mayor. La comunidad mayor es una congregación de mundos enormes y de múltiples razas que comercian en esta parte de la galaxia. Digamos que donde nosotros nos encontramos se han suprimido las guerras y las invasiones militares. Ninguno de los seres de otros mundos podrían venir e intentar invadirnos. Eso no está permitido. Como he dicho antes, la libertad y la democracia escasean y las grandes rutas comerciales pasan precisamente por el punto en el que nos encontramos. Nuestra parte del universo no es como el salvaje oeste. El ser humano si despegase alas y pudiera viajar y recordar distintas estrellas no podría hacerlo allí donde quisiese. No podría ir donde quisiese y coger todo aquello que necesitase. Existe dentro de esta galaxia o dentro del punto en el que nos encontramos unas estrictas reglas y normas. También existen unas fronteras que no podemos pasar. La fuerza más poderosa en este universo es la naturaleza dice Marshall. O pensamos y en muchas ocasiones se piensa que la tecnología es capaz de aumentar o mejorar incluso la naturaleza. Eso es imposible. Digamos que la tecnología tiene un límite una especie de techo infranqueable. Y a medida que la tecnología aumenta necesitas cada vez más y más y más recursos. Quiero decir que aquellas civilizaciones que han alcanzado un enorme digamos que ratio tecnológico necesitan un gigantesco recurso energético y de medios de todo tipo. A medida que vas creciendo necesitas más y más recursos. Necesitas acceder a ellos con el comercio con el comercio de esta comunidad mayor de mundos que intercambian bienes unos y entre otros. Esta necesidad de intercambio puede significar que puedan secuestrar tu voluntad puedan acceder a mundos y digamos que coger la voluntad de los habitantes de ese mundo para controlar todos los bienes existentes en el planeta. Han intentado tomar este mundo en anteriores ocasiones ya se ha intentado. La particular biología de nuestro mundo es muy compleja para las razas alien. No es fácil venir a la Tierra y hacerse con el control del planeta. En realidad nuestra biología y nuestro ecosistema es muy letal para las razas alien. No pueden vivir en este planeta. Nos necesitan como herramientas. Pero la pregunta es ¿qué tipo de herramientas somos? En realidad para ellos somos una herramienta inteligente. Veréis antes del siglo XX nuestra tecnología era bastante básica más bien mecánica pero una serie de acontecimientos provocados por algunas de estas razas permitieron que accediésemos a una tecnología superior creando el actual nivel tecnológico. Estamos hablando de incidentes parecidos a los de Roswell donde parece ser que se entregó esa tecnología en lo que nosotros pensamos que era una especie de crash accidental cuando lo que era en realidad era una forma de entregar una tecnología para que nosotros avanzásemos con ella y llegásemos al punto en el que pudiésemos ser utilizables. Ahora el ser humano es técnicamente utilizable. Somos una herramienta inteligente que se puede saquear y conquistar y por supuesto utilizar para los fines que ellos quieren que no son más que la conquista de este mundo. pero la pregunta es ¿cómo está siendo la intervención en este planeta? Veréis para poder intervenir este mundo como no lo pueden hacer por medio de colonizaciones militares lo que hacen es persuadir. Ellos destruyen la confianza en el ser humano. Ellos acceden a el control de nuestras instituciones y sutilmente consiguen que estas instituciones fallen. nuestros líderes están cometiendo errores. En realidad si miramos hoy en día el panorama internacional nos damos cuenta que todo está funcionando mal. Fijaos pese a la tecnología que tenemos la ciencia o el avance de la misma hacemos que todo vaya mal y por si fuera poco los recursos se están agotando. Los conflictos sociales están creciendo en todos los sitios y los conflictos transnacionales son la tónica. la crisis aumenta sobre la propia crisis. Todo parece que se está haciendo al revés de como realmente se debiera hacer. Esto implica que si seguimos este camino el caos al final será sencillamente inevitable. Todo esto se está haciendo bajo la atenta y secreta supervisión de estas razas que operan en la sombra. para producir el desencadenante final de la destrucción de todo nuestro sistema energético social y por supuesto a una escala global. Eso es lo que buscan destruirlo todo. El ámbito más importante en el que operan estas razas es el entorno mental nuestra mente la torre de control controlar los deseos y los pensamientos de los habitantes de este mundo y utilizar su capacidad de persuasión es lo que les permite tenernos bajo su control. Para ellos es bastante simple su tecnología es infinitamente más elevada que la nuestra y su capacidad de engaño y persuasión es muy muy poderosa. Cuando llegue el caos que llegará y veamos claramente que aquellos que nos dirigen y que debían darnos riqueza nos han entregado pobreza y miseria será en ese punto cuando esté todo perdido cuando aparezcan esos seres y esas entidades como salvadores. Aparecerán como seres espirituales. En muchas ocasiones y en otros mundos parece ser que lo han hecho como hologramas. Se presentaban en la atmósfera o en ciertos lugares y ellos se ofrecían a arreglar esos planetas cuando en realidad lo que han hecho aparte de destruirlo intrínsecamente es controlar y coger todos los recursos de esos mundos que han dominado. Cuando nos ofrezcan su cooperación y su gobierno ellos dirán mirad nosotros no tenemos guerras vivimos en paz sabemos que es lo que hay que hacer para que el mundo funcione correctamente y será en ese punto cuando todo se haya venido abajo y vengan estos salvadores será en ese punto en el que nos echaremos en sus brazos ya que les veremos como la única posibilidad de salida cuando lo que realmente ha sucedido es que este caos ha sido provocado por ellos para que nosotros lo aceptemos o les aceptemos como salvadores. En este punto la humanidad será unánime y se firmarán acuerdos de compromiso con ellos que en realidad se tratan de estrategias de engaño para controlar y saquear este mundo a su antojo a su antojo y con nuestro advenimiento que parece ser que es uno de los requisitos que se exigen en esa comunidad mayor para poder tomar mundos. Quiero decir tú no me puedes robar salvo que yo lo consienta yo lo consiento te lo permito y tú me robas todo estaría de acuerdo que es algo así lo que pretendes. Cuando lo hagan seremos los esclavos y el mundo nuestro querido mundo será su botín. La gran pregunta es ¿por qué nos ayudan los aliados? Los aliados forman parte de ese grupo de raras razas libres que existen en el universo. La comunidad mayor de mundos está llena de razas sometidas y esclavizadas. Si nuestro mundo se suma a esas razas sometidas y esclavizadas esto puede ser perjudicial para esas razas libres. ¿Por qué puede ser perjudicial? Veréis. Os voy a poner un ejemplo. Es como si perdiesen a un importante jugador en este bando de razas libres. Las razas libres son minoría mientras que las razas esclavizadas son una enorme y abrumadora minoría. Y esto a la larga es muy negativo ya que implica que si tu enemigo cada vez se hace más grande controla más mundos puede finalmente invadirte debido a la necesidad de recursos de esas propias razas libres. Pero otra importante pregunta es cómo operan en el ámbito mental cómo afectan a nuestra mente cómo controlan nuestra mente. Veréis ellos digamos que persuaden a diferentes líderes políticos líderes políticos económicos y religiosos. En realidad se les presentan directamente y les dicen lo que quieren escuchar. Les entregan tecnología que los ponen en ventaja y utilizan sus ambiciones inseguridades su corrupción su incertidumbre su iniquidad para seducir a esos pobres diablos. Otra de las tácticas es la hibridación la hibridación con nosotros. Como no pueden vivir en este mundo necesitan una especie de híbrido seres puente entre nosotros y ellos que a la vista o de nuestros ojos serían seres absolutamente normales como cualquiera de ustedes. Lo que hacen con la hibridación es colocar a estos híbridos en puestos claves dentro del poder. No me refiero a que sean presidentes. No estoy diciendo que esos híbridos sean primeros ministros o grandes hombres de finanzas. No. Esos no son los híbridos. Los híbridos son humanos que actúan como consejeros y asesores de estos grandes hombres. Estos híbridos o estos seres que han creado artificialmente son brillantes. Son enormemente persuasivos. Tienen fuertes capacidades psíquicas. Son poderosos. No rinden cuenta públicamente. No, no tienen que hacerlo. No están en la cima del poder. Están en la sombra del poder. Y nunca o casi nunca salen en los medios de comunicación. Pero veréis. Si somos perspicaces y si tienes ojos para ver, a algunos de ellos se les pueden identificar. Supongo que la mayoría de la gente no podría hacerlo. Pues sí, con este tipo de estrategias es como una raza extraterrestre se hace con el control de un planeta. Con la influencia y el control completamente en la sombra. Nuestros grandes hombres y mujeres muchos de ellos tienen híbridos que los conducen y los dirigen. Todos los focos de rebelión que puedan existir en este mundo serán eliminados. Incluso ciertos alimentos que te hacen más rebelde serán borrados. Hay ciertos grupos humanos en este mundo que son tendentes a no dejarse someter. Son difíciles de someter. Esos grupos que han creado las revoluciones históricas deberán ser diezmados, sometidos o fusionados. Son grupos peligrosos. Mientras que los otros grupos que se dejan someter lo que harán serán suavizarlos o pacificarlos. Ellos quieren nuestros recursos y no quieren que esos recursos sean gastados por nosotros. Aprovecharán esas estrategias que tienen en el ámbito mental para que pensemos que es lo correcto y que lo que hacemos es por nuestro bien. Cuando en realidad lo único que estamos haciendo es preservar los recursos para esas razas extraterrestres. Quiero decir, lo que pretenden es que no gastemos su botín. El número de seres humanos para ellos, para esas entidades extraterrestres que están en la intervención es ahora muy grande. Es muy grande para sus intereses. No quieren que seamos tanto. Hay una pregunta también importante. En realidad ¿son ellos malvados? ¿Son seres malvados? Lo que ocurre realmente es que ni son buenos ni son malos. Hay gente que los puede ver como ángeles. Hay gente que los puede ver como demonios. Lo que en realidad ocurre es que ellos nos ven como nosotros vemos a las vacas, al ganado. Los cuidamos porque los necesitamos para comer su carne, beber su leche e incluso hacer un bolso de cuero con su piel. Todo se aprovecha en los animales. Y tú no odias a la vaca, no odias a las reses o al ganado. No, solamente lo utilizas de la mejor forma posible. Hay otra cuestión muy importante. ¿Podemos distinguir a los amigos de los enemigos? ¿Somos capaces de distinguir a las razas que están con nosotros y que son aliadas de las que están y forman parte de esta intervención? Según los aliados de la humanidad es muy difícil en este punto ver quién te ayuda de quién te engaña. Tienes que ser muy hábil en el entorno mental. Ellos, los que están interviniendo en este mundo en estos momentos y que quieren hacer una colonia de nuestro planeta, han hecho esto en otros muchos mundos. Tienen la estrategia muy entrenada. Para poder distinguir a los que te ayudan de los que no, debes reunir una serie de requisitos. Debes ser muy hábil en el entorno mental. Tienes que tener un alto grado de perspicacia. Tienes que ser muy intuitivo. Tienes que casi literalmente tener capacidades de evidencia. Otra de las preguntas es qué otras cosas está haciendo en estos momentos la intervención. La intervención está acogiendo a muchas personas que nunca regresan. están construyendo un nuevo ser humano, no para reemplazarlos. Esos seres humanos que están construyendo son para dirigirnos. Están cogiendo todos los recursos biológicos que ellos necesitan, incluso nosotros. El universo está lleno de mundos yermos y desolados que necesitan lo que nosotros tenemos aquí. Están cogiendo agua, aire, minerales, metales raros incluso algunos metales raros que ni siquiera nosotros conocemos. Están literalmente saqueando nuestro mundo desde los cimientos. La pregunta es qué ocurrirá cuando el mundo se agote. Cuando el mundo se agote nos dejarán en un mundo desolado y sin recursos en el que a duras penas podremos sobrevivir. Nos abandonarán a nuestra suerte. La pregunta es cómo debemos actuar para librarnos de ellos. Para librarnos de esta intervención, de esta colonización secreta y oculta, tenemos que ejecutar un plan con tres puntos. Tres puntos importantes. El primero de ellos tiene que ser la unidad. El segundo tiene que ser la independencia. Y el tercero tiene que ser la discreción. Veréis, cuando hablo de unidad no quiero decir que sea una unidad que se nos imponga todos juntos y controlados bajo un único mando. No, no es ese tipo de unidad. Lo que me refiero es una especie de unidad que nos permita aunar esfuerzos contra aquellos que quieren invadirnos, contra aquellos que quieren colonizarnos. Cuando hablo de independencia es la independencia de no aceptar su tecnología. Ellos están entregando tecnología a varias fuentes aquí en la Tierra. tecnología que pone en ventaja a personas, corporaciones e instituciones que en realidad son baratijas. Nunca te van a entregar la última tecnología que ellos tienen. Lo que harán será entregarte una tecnología que te esclavice a sus necesidades. Juguetes que nos harán dependientes. Por ejemplo, si ellos nos entregan mecanismos, esos mecanismos de alta tecnología absolutamente exóticos funcionarán con un combustible que solamente ellos podrán proporcionarnos y tendremos que entrar en una negociación dándoles recursos de nuestro planeta a cambio de esas capacidades de sus naves para que se puedan mover. también otra de las cuestiones importantes es no consumir nuestros recursos como lo estamos haciendo ahora. Ahora mismo estamos haciendo un enorme consumo de recursos de todo tipo. Tenemos que mantener un equilibrio entre la energía, recursos y las necesidades para no necesitar su comercio o discreción. Y otra cuestión es eso que he dicho, la discreción. No debemos enviar todos nuestros secretos y todas nuestras transmisiones literalmente al espacio. Todo se envía aéreamente. Está muy bien que nosotros estemos informados, pero es que estamos informando a toda la comunidad y a toda esa intervención de nuestros secretos y de nuestras cuestiones más personales, de nuestras dudas y de nuestros problemas. Le estamos gritando literalmente al universo quiénes somos y cuáles son nuestras debilidades. Llegados a este punto debemos decir basta. Debemos decirles no os necesitamos ahora. No estamos preparados. Cuando estemos preparados os llamaremos. Podemos utilizar varias formas para decirles que no queremos. desde manifestaciones públicas aunque sean minoritarias hasta emisiones de onda corta donde les decimos que no les queremos aquí y largo de aquí. Ustedes no tienen que estar aquí. ¿Es posible que todo esto que está ocurriendo en estos momentos sea lo que cuentan los aliados? Como he dicho antes nada de lo aquí dicho es comprobable. No hay pruebas físicas. No las tenemos. Pero si lo que hacemos es coger las pruebas circunstanciales y testimoniales nos damos cuenta de que todo encaja en el contexto que hemos mencionado. Como he dicho al principio nadie le está pidiendo que se lo crea. Pero por favor revise su corazón. Algo dentro de su corazón y su mente algo muy dentro le dice que lo que está sucediendo en estos momentos y en otros obedece a un plan designado y creado por una mente que está por encima de nosotros. como siempre digo y por razones que casi se me imponen debido a la comunidad debo decirles que tiene que asumir todo esto como mejor deba digerirlo. Si cree que es un cuentecillo de ciencia ficción me parece fantástico. Ahora bien cójalo así. Si cree que puede ser una idea que usted debería guardarla y dejarla a ver qué es lo que ocurre también dejarlo en stand by a ver qué es lo que sucede. O si cree que esto puede ser cierto pues puede coger parcial o totalmente todos los datos que aquí les damos. La decisión es suya. Nadie le pide que crea absolutamente nada. Y quiero dejarlo aquí. El tema es muy extenso tiene muchas ramificaciones tiene muchas consecuencias los objetivos finales y en el punto en el que nos encontramos. Sí que os puedo decir algo. Los señores de humo nos dijeron que en este mundo ese plan va a fracasar. Va a fracasar porque la humanidad es como muy distinta y fragmentada al resto de planetas que hay en la galaxia. Somos distintos. Y que las posibilidades de que ese plan triunfe según los señores de humo eran aproximadamente del 2%. Con lo cual nos queda mucho por ver y mucho por experimentar. Esperemos que no se equivoquen y esperemos que ese plan de intervención y colonización nunca se lleve a efecto o por lo menos que no lo culminen. Lo quiero dejar en este punto. Sé que ha sido un vídeo largo pero es interesante que accedamos a este tipo de información que nos permite quizás tener una visión más general y global de todo lo que está ocurriendo en el drama de la galaxia o en el punto de la galaxia donde nos encontramos. Lo dejo aquí. Como siempre decimos y más desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.